Llegó mi hueón. Papi, ¿usted cómo besaría a una vieja en la disco? Para mí, es que hay una técnica, hueón, muy hijueputa, muy esencial, brother. Pero es que fuera de charla, nosotros la utilizamos, pero la gente la ve rara. Pero es como una técnica para sabernea si la mujer quiere con usted o no quiere. Pero yo no sé si... O sea, yo la he dicho y ustedes no sé si la hacen, hueón. Cuente. Para mí, es que es muy sencilla, hueón. O sea, literal, es muy sencilla. O sea, pero, o sea, ustedes no la pueden hacer si ustedes no están confiados. O por lo menos saben que la vieja tiene alguna intención con usted. A ver, es que las mujeres te dan varios indicios, hueón. Por mí, hay unas que no, hay unas que lo hacen como por hacerlo. Pero eso también puede ser un indicio. Por ejemplo, yo cuando sé que una vieja quiere conmigo, es cuando estoy bailando con ella, se acaba la canción. Y sigue bailando la otra canción. Eso es casi como una muestra de que quiere con usted. O por lo menos usted baila muy rico o algo así. La mayor parte de veces, ustedes saben que usted baila con la vieja y la vieja ya se sale o usted se sale. Por ejemplo, yo acá y siempre me salgo, hueón. Os bailo un tema y ya voy con otra. Pero si estoy con la vieja y la vieja quiere seguir bailando, eso ya es como un indicio. ¿Sí o qué? Uno sabe eso. También otro indicio como que la vieja quiere con usted en una disco. Es que la tipa lo agarra a usted como de las cosas del pantalón y lo tira como para apretarlo. Bueno, hay otras, hueón, que también son bandías. Y lo que quieren es aplastarle uno el chimbo, hueón, contra la pared. Hay unas pirojas, hueón, que solo les gusta sentir que su pene está para viejar o así. Parce de buena, o sea, es como que su hobby, hueón. Literal, es como el hobby de ellas, hueón. Hacer esa mierda. Ponerlos a ustedes todos ganchos, hueón, y dejarlos ahí tirados en el piso, hueón. Entonces uno a veces tampoco sabe. Pero nosotros tenemos una técnica que le llamamos la cacheta del simio. O sea, entre nosotros pues aquí los de la casa tenemos una técnica que llama la cacheta del simio. Entonces cuando nosotros vamos a hacer la cacheta del simio es porque ya vamos con todas las de la ley, bro. Entonces digamos, usted cómo está bailando con la vieja, normal. A ver, usted está con la vieja normal. Tiki, la tiene así, ¿sí o qué? Entonces Tiki, el reggaetoncito, suave. Ya. Si ella resiste esa cacheta del simio y sigue bailando es porque normal, hueón. Si te meten la cacheta a ti, entonces la cacheta del simio aplicó fue para ti, ¿me entiendes? La cacheta del simio puede aplicar para ti o puede aplicar para ella, ¿me entiendes? A mí nunca me ha tocado la cacheta del simio para mí. O sea, si usted la pega, hueón, y ella se queda quieta es porque le gustó la cacheta del simio. Pero si le la conecta a usted, papi, digo, chao. Pídale perdón, hueón, dígale que no fue su intención, hueón, y que se dejó llevar. Es lo único que le queda por decir, bro.